¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para realizar el cambio de pastillas de tu coche, es necesario levantar la parte delantera de este y retirar las ruedas para tener un mejor acceso a las pastillas. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte delantera de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Orienta el disco hacia el exterior. Esto te facilitará la intervención. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado, situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador, tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. No dudes en introducir aún más el destornillador una vez que el espacio entre la pastilla y la zapata lo permita. Asegúrate de que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación. Retira las dos tapas obturadoras de las varillas roscadas. Con una llave Allen del 7, desatornilla las dos varillas roscadas. Retira la pinza. Después, desengancha las dos pastillas y extraelas. Para evitar que se dañe el manguito de freno, átalo a la suspensión con la ayuda del cable instalado anteriormente. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. Desata la pinza. Introduce las pastillas enganchándolas. Vuelve a poner la pinza en su sitio, asegurándote de que las varillas roscadas estén bien enfrente de su sitio. Engrasa las varillas. Mételas y enróscalas con una llave de carraca. Vuelve a poner las dos tapas obturadoras. No te olvides de quitar el cable eléctrico que te ha servido para sujetar la pinza. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás poner en su sitio las ruedas del coche, engrasando antes los tornillos de cada una de ellas y volver a colocarlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. Cuidado, antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada.